Este es el módulo número 5, en el cual vamos a mirar, a explorar estos desafíos a los cuales se va a enfrentar el sector privado al momento de entrar a este segmento de la base de la pirámide. Hemos visto que este es un enfoque estratégico para el crecimiento a largo plazo para las industrias y que no es un mercado menospreciable, ¿viste? Entonces, esto es para que las empresas a futuro tengan donde crecer, porque ya ahorita la industria se está viendo con un mercado ya saturado de muchos productos y servicios. Entonces, tenemos que reenfocar nuestra estrategia para tener un crecimiento importante a largo plazo. Tenemos el desafío de que estos son mercados poco conocidos, ¿sí? Hay pocas historias de éxito, aparte de las que les he relatado un poco de productos que ya han salido al mercado y han impactado este segmento de la base de la pirámide, pero todavía es muy desconocido los diferentes segmentos que encontramos ahí en la base de la pirámide. Se necesitan mucho más que pequeñas variaciones a los productos y servicios que ya existen en los mercados más desarrollados. Entonces, ahí la inversión también de tecnología, de investigación, de modificar las soluciones que ya tenemos para entrar a esos mercados, pues es un desafío grande para la industria actual. Tenemos que desarrollar prácticas nuevas en todo sentido de la industria, tanto de producción, de canales de distribución, de nuestra propuesta de valor también, de cómo estamos mirando cómo le llegamos a este segmento para resolverle esas necesidades y generar valor en este segmento, y tenemos que aprender a generar un valor mutuo entre la industria y estos actores locales, que es totalmente factible, ya lo hemos visto, no chocan estos dos conceptos. Entonces, aprender a generar este valor mutuo es súper importante y un desafío para la industria. Tenemos que desarrollar un conocimiento profundo de este contexto, de las personas, de los problemas que hay y, por ende, las oportunidades. Los problemas siempre las vemos como oportunidades para la industria, para tener una oportunidad de actuar, de tener un impacto y de cambiar cómo están yendo las cosas en este momento. Y un concepto también superó, un desafío que tenemos ahorita en la industria, es que la mayoría de las comunidades de la base de la pirámide son ecológicamente frágiles. Estos son sitios hostiles en los cuales el balance ecológico está en riesgo y los nuevos productos y servicios que se desarrollen tienen que ser coeficientes. No podemos desarrollar un mercado de 5 mil millones de personas sin una sensibilidad ecológica o hacia la sostenibilidad. Entonces, esto también tiene que ser un punto crucial al momento de diseñar nuevos productos y servicios porque no podemos desarrollar un mercado tan grande de una forma tan irresponsable como se ha desarrollado un poco los mercados que tenemos actualmente, los mercados ya más desarrollados. Hay tres conceptos básicos que tienen que tener en mente de cómo funciona la economía de la base de la pirámide. Primero, todo en pequeños empaques e individuales. Segundo, tener un bajo margen de utilidad por unidad. Y lograr harto volumen, que así es como compensamos el bajo margen que teníamos por unidad. Estos son tres conceptos que tenemos que respetar para lograr generar soluciones sostenibles para la industria. Lograr esto no es sencillo, ¿verdad? Y tenemos que entender muchas cosas de cómo funcionan estos segmentos económicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los precios de los bienes y productos y servicios que se van a llevar a este segmento de la pirámide tienen que ser 200 veces más baratos que los que actualmente están funcionando en los mercados más desarrollados. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser soluciones híbridas. ¿A qué nos referimos con eso? Que tenemos que utilizar la última tecnología para solucionar los problemas trabajando en conjunto con tecnologías más rudimentarias que sean adaptables a estos sitios hostiles. Entonces, son soluciones híbridas las cuales tenemos tecnología de punta con tecnología mucho más rudimentaria. Tenemos que tener en cuenta también la escala de las operaciones. Entonces, entre más masivo sea todos los procesos que tenemos, pues claramente ahí garantizamos bajas en precio y poder llevar nuestra propuesta a valor de estos segmentos. Desarrollo sostenible en todo sentido, tanto ambiental como humano, como financiero. Entonces, todas nuestras propuestas tienen que estar alineadas en cuanto a hacer desarrollo sostenible. Tenemos que generar productos y servicios funcionales. Eso está ligado totalmente a las necesidades que vamos a suplir con nuestros productos y servicios que llevemos a este segmento de la base de la pirámide. Entonces, tenemos que entender la funcionalidad de las cosas que es totalmente diferente a la funcionalidad de los productos que existen en un mercado desarrollado. También tenemos que tener un poco de espacio para educar a los consumidores. Cuando uno llega a un mercado que no, por primera vez ve ciertas tecnologías o cosas disruptivas que llegan a su entorno, es importante educar al consumidor de lo que está pasando, para qué sirve, porque es pertinente tenerlo. Y procurar que esa curva de aprendizaje sea muy rápida y eficaz. No podemos demorarnos tanto. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Es que los productos deben ser muy básicos y fáciles de usar. Así garantizamos que esa curva de aprendizaje sea muy fácil y muchas personas lo apropien fácilmente y rápido. Tenemos que innovar, ya que hemos innovado en nuestros productos y servicios. Otro campo súper importante que si fallamos en ese, se nos pierde todo el trabajo que hemos logrado hacer. Y es innovar en los canales de distribución. Ahí hay un cuello de botella muy importante en por qué la industria o el sector privado no ha logrado llegar a estos segmentos. Entonces, mucha atención a cómo innovamos en estos canales de distribución. Y cómo nuestros productos se adaptan a diferentes entornos. También tenemos que jugar con eso. Si funcione en diferentes climas, en diferentes zonas geográficas, que sean adaptables. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en este curso? Que la periferia de ese entorno empresarial de hoy es donde podemos encontrar muchas, muchas necesidades insatisfechas. Podemos encontrar soluciones inesperadas. Ahí están nuestros océanos azules y la capacidad de vanguardia para la industria. Ya sea para las nuevas empresas nacientes o para las industrias que ya están en marcha. Es un enfoque estratégico para el crecimiento a largo plazo. ¿Listo? Quiero que eso lo tengan muy presente. Y sobre todo es de importancia crítica para promover la equidad social. Es decir, es la única oportunidad que tenemos de realmente romper ese círculo de la pobreza. ¿Y qué más aprendimos? Pues que creando soluciones asequibles que se ajustan a estas condiciones económicas, culturales, locales, tendremos proyectos realmente disruptivos, emblemáticos, que dejen huella en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y realmente cambiar el rumbo de hacia dónde vamos como sociedad y como economía. Dejen verlo.